Estelares Tony Y para todos los niños del mundo Está hecho con cariño Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Dubi, 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 dan Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Dubi, 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 dan Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Un lucerito mañanero ilumina mi sendero Un lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuachico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duvi, dubi, 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 da Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito que anota me la de tu Laura Rodríguez, como la baila Pero que sabor, los nuevos cantan Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y los nuevos cantantes les desean feliz navidad